Y tenemos ya en contacto a la entrevistada de este tema que nos va a abordar, nos va a ayudar a pensar este tema. Se trata de María José Monona Gutiérrez, quien es docente y secretaria de Educación Inicial de UTE. Monona, ¿estás en contacto? Sí, acá estoy. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Mil disculpas, pero el tema de los tiempos radiales son bastante estrechos. Estábamos escuchando, tal vez pudiste escuchar la palabra de Valeria, un exiliar de una escuela especial de la zona de Comuna 12, quien estaba reflejando la forma, el destrato, los malos tratos y la falta de elementos y angustia en la que están hoy trabajando los auxiliares. Vos sos secretaria de Educación Inicial de UTE. Contanos, por favor, ¿en qué situación están ustedes? Y en una situación parecida a la que contaba la compañera, la verdad que son situaciones inhumanas, tal cual estaba narrando ella, donde están dando con las bajas temperaturas, ¿no es cierto? Por protocolo hay que tener las ventanas abiertas, tanto para los chicos y las chicas como para las docentes, que son las que dictan las clases para muy pocos chicos, porque esto también hay que decirlo, hay menos de un 40% de asistencia presencial a las escuelas, porque la comunidad educativa una vez más nos acompaña y elige cuidar y elige la salud de sus chicos y de sus chicas y de sus familias, ¿no es cierto? Pero habrán visto fotos en las que están docentes tapadas, envueltas en mantas, los chicos en las mismas condiciones, porque pasan frío, porque las escuelas no pueden ser calefaccionadas y las ventanas deben estar abiertas en esta temperatura. Aún imagínese en su casa, ¿no es cierto? Para poder vivirlo, quedarse en su casa, abriendo una puerta y una ventana donde continuamente circule el aire con las temperaturas que fueron estas últimas semanas. La verdad que la situación es terrible, seguimos estando en escuelas sin insumos, que no les llega el alcohol, que están peleando con el alcohol. El tema de los auxiliares es muy complejo, esta semana tuvimos un tema muy grave en una escuela, porque no los dejan aislar. Hay una tanda de auxiliares que no son los auxiliares de plantas, sino son estos últimos 15.000 contratados que fue durante este año, que los maneja un señor que se llama Plante Moreira, quien los matonea y matonea a directoras, y en el caso de esta escuela particular que te hablo, del Distrito 20, tuvimos que hacernos presente, porque este señor quería obligar a la directora a abrir la escuela sin ningún auxiliar. La directora aislaba a los auxiliares, porque habían sido contacto estrecho de un compañero con COVID, o posible COVID, y tenía que aislarlo aplicando el protocolo, y el hombre insistía en mandarle a estos mismos compañeros trabajadores aislados a que vayan a trabajar, y que si no los dejaban entrar en la escuela, les descontaban el día. La verdad que son situaciones terribles, ante todo lo que estamos viviendo, ante la cantidad de casos que hay, ante las muertes que tenemos entre los compañeros y las compañeras, que se van sumando estas situaciones que no paran de desgastar a los trabajadores, ¿no es cierto?, y siempre dejando de lado la situación pedagógica, que es lo que nos preocupa, lo que nos reúne, para lo que trabajamos, para lo que nos preparamos, y para lo que estudiamos, y nos seguimos capacitando día a día, ¿no es cierto? Acá está claro el ejemplo que ahora nos otorgan una especie de vacaciones que no pedimos, obligándonos a que no demos clases virtuales por tres días. La verdad que es inentendible, pero es lo que sucede, se mandó una nota a toda la familia, también me llegó como mamá, que hay tres días que los chicos no van a hacer nada, porque él decide que lo van a recuperar en Navidad, cuando estamos pidiendo, o sea, en todos los países, no acá, sí, decime. Sí, recordamos que estamos hablando con María José Morona Gutiérrez, que ella es docente y secretaria de Educación Inicial de UTE. Morona, ¿qué es lo que pasa, o sea, en la presencialidad? ¿Cuántos contagios se registran? ¿Cuál es la posibilidad, como decías vos, no podemos ocuparnos de lo que realmente nos interesa, que es la pedagogía, de poder dar clases, y que para eso principalmente están docentes y docentas, ¿no? ¿Cuál es la relación con esta presencialidad? ¿Cuántos se incrementaron los contagios? Y mira, el 17 de febrero había 700 y pico de contagios, cuando iniciamos las clases, las terminamos con 3.000 y pico de contagios por día, hay 10.763 casos confirmados de COVID, desde que empezó el año ahora, entre docentes y no docentes y estudiantes, y burbujas aisladas, hay 3.220, estos datos que te estoy dando son hasta el 2 de mayo, y son los datos oficiales, los datos que dan ellos. Sí, estamos asistiendo, como al último fallecimiento de Graciela Singolani, de gente muy querida, de mucho recorrido, muy respetada, docentes, auxiliares. Ahora, ustedes, como vos habíamos tenido una entrevista hace un tiempo, este tema de la presencialidad para la educación inicial, el relato, lo que vos nos comentabas, es que es absolutamente imposible de cuidar los protocolos, en este momento, ¿cómo están? No, es exactamente lo mismo, en la educación inicial es un protocolo totalmente inviable, nosotros lo venimos planteando desde el momento que se presentó, y sigo diciendo lo mismo, nosotros educamos a través de la comunicación corporal, del contacto estrecho con los chicos y las chicas, nosotros, ¿cómo podemos tener un nene de dos años a dos metros? Es imposible, es imposible, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro. Te pregunto esto, Modona, porque hemos recibido la comunicación que circuló entre las escuelas, que el gobierno de la ciudad ya no va a entregar elementos de limpieza y de sanitizantes, sino que le cede la responsabilidad de hacerlo a las cooperadoras. Entonces, en estas circunstancias, ¿ustedes cómo están previendo manejarse? Nosotros estuvimos averiguando todo, haciendo todo un relevamiento, hasta en el nivel inicial, hasta la semana pasada, fueron llegando a Puentagota, pero fueron entregando, no lo que necesite una escuela, si es cierto esto que estás diciendo vos, el tema más complejo que tenemos, que en inicial tenemos algunos jardines que fueron creaciones, o jardines nuevos, que no tienen conformado una cooperadora. Entonces, la verdad que no sabemos en esos casos cómo lo van a manejar, y no puede de ninguna manera faltar estos elementos en un establecimiento, porque en los lugares en los que falte, tienen que estar cerrados, como nos pasó en el Distrito Escolar 20, vuelvo a repetir, o sea, una directora, con muchísimas presiones, por eso la acompañamos, decidió cerrar la escuela dos días. No le va a salir gratis a esta compañera que se decide plantar. El nivel inicial es un nivel inicial muy difícil, somos como las obedientes del sistema, y siempre damos clases sin auxiliares, se ponen a limpiar baños, las conducciones, yo creo que el nivel inicial se está despertando, se está dando cuenta, que hay cosas que no nos podemos meter nosotros, que cuando no están dadas las condiciones, las escuelas no pueden estar abiertas, porque esto no existe. Acá se nos va la vida. La vida, nada más ni nada menos que la vida, que es... Qué frase para terminar. Nona, te agradecemos mucho la comunicación. Perdón. Tenemos que seguir con el programa, pero muchas gracias por tu testimonio, y seguramente seguiremos hablando, porque tu palabra es muy importante. No, gracias a ustedes por invitarnos siempre, y dejarnos contar las situaciones de las escuelas, y acompañarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Monona. Hasta luego. Muchas gracias por nombrar a nuestra querida Singolani, que es nuestra secretaria de Finanzas, también del nivel inicial de UTE, a quien la vamos a recordar por siempre. Por supuesto, Monona. Un enorme abrazo de todo el amor más fuerte. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!